El Ministerio de Salud Nicaragüense lanzó la segunda jornada nacional de prevención de enfermedades transmitidas por los roedores. La segunda jornada de prevención de enfermedades transmitidas por roedores, en el cual se pretende aplicar 23.000 kilos de Biorrat a nivel nacional. Se va a proteger o se va a aplicar este producto en 143.000 viviendas, en 107 mercados, en 887 escuelas, en 639 establecimientos de salud y en 39 rastros municipales. Con esto se va a tratar de proteger alrededor de 600.000 habitantes a nivel nacional. Esto para prevenir enfermedades transmisibles por los roedores. Entre ellos tenemos la leptospirosis, que como ustedes saben, año con año y en este tiempo de lluvia se nos dispara y hay más casos de leptospira. Por eso estamos haciendo esta semana esta actividad previniendo para los días fuertes de lluvia en los próximos meses. Entonces los invito a todos a que contribuyamos con ese granito de arena, de mantener limpios nuestros hogares y evitar muchas enfermedades. Y con esta jornada de ratización esperamos de que la población abra sus puertas, dejen penetrar a sus hogares, a los compañeros del Ministerio de Salud que van a andar aplicando el producto para eliminar los roedores. Muy buena, verdad, porque esto que andan haciendo es algo que uno lo necesita, verdad, porque hay tantas cosas, tantas cosas que hay en nuestros hogares, verdad, en nuestros negocios. Y la rata es ahí donde ellos se aprovechan a estar. Entonces esto que andan haciendo está muy bueno, les agradezco muchísimo, verdad, porque las ratas son unas enfermedades que dan y tenemos que combatir esta enfermedad con estos animales. Para Noticias 12, Luisa Centeno.